¿Qué es la Feria Antuguyen? y también con pochoclos y algodones de azúcar, esas opciones para los niños y después vamos a tener variedad de productos en cuanto a artesanos, manualeros, productores así que los invitamos a todos para que sean parte de este gran festejo que para nosotros realmente es una gran lucha constante de mantener esta feria y quería agradecerles muy especial a los artistas, a los músicos que en este trayecto del año nos acompañaron con sus canciones, con su arte, a la Murga 5001, 5001 Rebeldes que estuvieron en todo tiempo y momento, en la Plaza San Martín, al Circo Cedrón con su arte callejero, a toda la gente porque esto es, como siempre digo, es una cadena porque gracias a ellos también la gente viene, la gente se viene a divertir, disfruta de los espectáculos, de los shows, de los cantantes, así que muy agradecida en cuanto a ellos por su aporte cada día y cada vez que nosotros los llamamos, ellos están, a los grupos de danza, a las colectividades, a toda la gente que hace arte, entonces nuestra idea siempre es difundir lo local, los artistas, los músicos y bueno, obviamente los artesanos, manualeros y diseñadores y darle el espacio a aquellas personas que realmente necesitan o simplemente necesitan un espacio para poder bancar este invierno, también está abierta la oportunidad si se quieren sumar, todavía están, tenemos 34 puestos y todavía hay lugar si se quieren sumar para feriar este fin de semana y festejar obviamente con nosotros, ¿no? No, según, hay lugares amplios, entonces más o menos para 100, 150 puestos se puede, entonces hay todavía lugar para todas aquellas personas que quieran sumarse y también quiero agradecer también a Turismo, a Turismo que ellos también están haciendo promociones en esta época del año y bueno, obviamente en todo tiempo también manda turistas, así que bueno, muchas gracias por eso, también le agradezco a ustedes por el espacio, por estar, por acompañar esta autogestión, así que los esperamos a todos el día sábado en la Asociación Española a partir de las 5 de la tarde. No, es gratuita la entrada, bueno y nada más para agregar, solamente que los esperamos para que vengan a disfrutar, bueno vamos a tener el grupo de las colectividades, un grupo de las colectividades, después vamos a tener el grupo La Espiral y van a cantar también Alihue, Cami y Tuti, ah y también, bueno hay mucha gente para agradecer, es infinito el agradecimiento al Teatro de la Junta Era que también todo el tiempo está ahí constantemente ayudándonos, gestionando la parte cultural, ¿no? Digámoslo así y bueno, como digo siempre, esto es una economía social que ayudamos entre todos y entre todos hacemos la Feria Autogestiva de la Antucuyen.